Música Hello chiquillas otra vez aquí su amigo Gris Supremo Esta vez vamos a hacer una versus contra Coco Entonces vamos a A defender y atacar al mismo tiempo En este caso vamos a estar lo que viene siendo Este Ya estamos los dos en modo loco Entonces lo que tengo que hacer ahorita es curar mi hospital Porque lo tengo Jodidamente jodido Y 731 tropas Son 32 hechas más Ya ni pedo No creo que estas Puedo evitarlas Eso también te puedo evitar Eso también te puedo evitar Entonces vamos a bajar así Tú también te evito Nomás vamos a curarlo Lo que es necesario Le damos Curadation Le vamos a picar a Oh que gastardo Esto es muy pinche cansado Esto como sea es para Entender el hospital Déjenme ver mi capacidad Quiero ver cuanto Tengo de Espacio libre Por si Me atacan Y todo ese desmadre Bueno Que se apure Aún tengo capacidad De 400 Ah un medio No creo que mi madre Bueno vamos a meterlo al hospital A ver Tú y tú Ahora le para acá Que son las más elevadas Vamos a meterle A ver Ay wey ya me gasté un chingo de Aceleradores Pero para eso De ahí Dejamos este Ya que hemos curado las chidas Yo siempre guardo mis estas Vamos a dejar así que queden 3 Lo metemos Revisamos aquí Que vamos a revisar Si Si Bonus Buff Un ataque oculto Lo activamos Que vamos a tener Que mandante Que esté aquí Ajá Vamos a revisar El arma A subirle el poder Meta casi al 100 Listo Nomás me queda Por Nomás usar este Porque no hay otras cosas Que pueda usar Este Y este A la chingada Lo único que tenemos Entonces Él va a atacar primero Vamos a ver Que el señor Alguien Tenga su traje Si está bien así Vamos Que suelte La masacuata Como estoy bloqueado De aquí Vamos a ver Cuanto me están enviando 836 En este caso Perdí yo 774 mil Tropas Mato él Pero son Las de nivel bajo Un alien Con gen 4 Un daño Un daño Más elevado Mi daño Es de 268 Vida 515 Ahora me toca A mi merengue Entonces Vamos a Como se llama A ver si Sacamos A los Chiquillos Estos Uh Me pegó Con la puta Arma esta Dejen ver Aquí hay que Comprar La pinche Habilidad Si no Me voy a empinar De nalgas Volver a asistir Y Ampliación Vámonos Paparril Cargamos El ataque Porque no Está A mi Ahí está Ya Cargamos Va Alien Metemos Los 100 mil Y Vámonos Como ven Estoy pegando Sin bonos Y nada Nomás así A ver Como chingando Ay A ver si no Ni pedo Y ahora si Ya que hemos Atacado Y defendido Pues Vámonos Vámonos Vamos a poner Un Scudation Que cagada Ya Listo Eso ha sido Otoño Tiene al alfa Defensa Pero si Su vida es un poco Más elevada Que la mía Su daño De efectivo Es 363 Mi ataque Bueno Mi vida ha bajado Es de 554 Más 51 Van de 600 Más o menos Mi ataque es de 1529 Mi ataque es de 1529 Más 200 A prácticamente de 1700 General Defensa es de 1200 200 Y pico Mi daño es de 239 En este caso No me gusta mucho Cuando ataco A Oficiales O jugadores Que no tienen Así Muchas tropas Si son 7 Pero no es lo suficiente Necesito que al menos Este Tenga unos 10 millones De tropas Para que mis efectos Se activen Completamente Si no No sirven de nada Entonces las pérdidas Son mayores Para mi Fue una diferencia De 6 millones 400 Contra mías No active Mi bono Ay Que pendejo Que pendejo En todo caso Hubiera activado El otro No mames 95 mil De los elementales Mamaron Eso es lo que me duele Que pendejo Compré a vasistir Y no la active Que wey Ya ni pedo Que descuido La verdad Que Disquidation Pero bueno Igual este cuate Maneja Lo que es Ah mira Ya como este cuate Es de los que gastan Pues ya tiene Los changuitos esos Es eso O se los manda De su segunda base Una de las dos Ya que son Muy poquitos changos En este caso Tenía igual Esconde Lo que son Las elementales Porque Si duele perderlos Y yo acabo de matarlos Que pendejo Pero ni pedo Aquí Una ventaja Que tiene el Es que como Gastan Se pueden pasar Estos Los como se llama Los Tiranos O nemesis Como se llaman Esos pendejos Envios del infierno No recuerdo como se llaman Pero esos pendejos Entre más tengas Pues obviamente Tu defensa va A mejorar mucho Ya después de ahí Le meten un poquito Más a tropas bajas Y ya con eso Entonces Entre más tengas De los T11 Mejor va a ser Tu defensa En lo personal Lo máximo Que yo puedo tener Fuera son ¿Qué? Este Un 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 máximo De 700 mil Así que pues Ni pedo De hecho En su ataque Fue una diferencia De 4 millones Contra 4 2 27 El igual También sacrificó Sus Elementales Mataron mucho Pero son Tropas bajas Así que no hay Tanto pedo Ya ni pedo Entonces nomás Malgaste Mis puntos VIP En comprar Esa habilidad Y no usarla Ya ni pedo Si vieron Ahí está la diferencia Tenemos el Versus Contra Cocu Toca seguir Mejorando Para que Hagamos Mucho más daño Así que Bye bye